Gracias. El foro. Completo. No ha escrito. Presente. Pepe. Completo. Pasamos al primer punto. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 29 de noviembre de 2012, acta ordinaria número 11. ¿Votos a favor? Siguiente punto. Toma de posesión de doña María del Mar González Iglesias como concejala del Ayuntamiento de Castrillón. Por la Junta Electoral Central ha sido expedida credencial de designación como concejala del Ayuntamiento de Castrillón a doña María del Mar González Iglesias por estar incluida en la lista de candidatos presentada por Izquierda Unidad de Asturias, Los Verdes, a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011. El nombramiento se produce en sustitución por renuncia, de lo que quedó enterado el Pleno Corporativo en sesión de 29 de noviembre de 2012, de María del Carmen Barros a Barrio y previa renuncia anticipada de don Laureano López Rivas. Consta, certificada por la Secretaría General, que la citada credencial ha sido presentada en el registro del Ayuntamiento de Castrillón con fecha 30 de diciembre de 2012, así como que la candidata ha presentado las preceptivas declaraciones sobre causas de incompatibilidad y bienes patrimoniales. Cumplidos estos requisitos, procede, por establecerlo así el artículo 108.8 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que la candidata designada para adquirir la plena posesión de su cargo efectúe el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de conformidad con la fórmula del Real Decreto 707-79, de 5 de abril. A esta fórmula dará lectura la secretaría general. María del Mar González Iglesias, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Castrillón con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Se da cuenta igualmente de la incorporación de la señora concejala y a señora concejala doña María del Mar González Iglesias al Grupo Municipal de Izquierda Unida, mediante descrito que ha presentado el portavoz del Grupo. Sí, bueno, señor Galán. Buenas tardes, de Porte del Grupo Municipal Socialista. Quiero darte la bienvenida a esta corporación y espero que tengas suerte en tu nuevo desempeño de función política. Bueno, que tengas mucha suerte en estos cuatro años que te quedan. Señor Quiñones. Sí, nosotros también damos la bienvenida a la nueva concejal en el sentido de que estamos seguros de que, como todos los que componemos esta corporación, vendrá a trabajar por el pueblo de Castrillón desde distintas ópticas políticas, pero con ese objetivo seguro. Y nosotros le ofrecemos nuestra colaboración desde un grupo que es de la oposición y también la crítica cuando sea necesario, que será otra forma de colaboración, porque la oposición está llamada precisamente a que las cosas que ven mal criticarlas. Pero eso no debe ser ningún menoscabo para que la relación personal y, en su caso política, merme. Y por eso nosotros ofrecemos esa colaboración y, en su momento, la crítica. Señor Tamargo. Buenas tardes a todos y felices fiestas, por si no lo había dicho primero porque no tuve la oportunidad. Bueno, enhorabuena, María del Mar, por tu incorporación. Te deseo que realices tu labor con Atino y acierto por el bien de todos. Espero que podamos colaborar desde la base de nuestros programas electorales por el bien de las gentes de Castrillón. Por nuestra parte, no va a quedar. Y desde este momento te ofrecemos nuestro apoyo. Que haya suerte. Señor Teodoro. Buenas tardes a todas y a todos. El concejal no ha escrito, pues te da la bienvenida también, María del Mar. A ti no te conocía personalmente, si a un par de ellos de tu familia, a tu hermano Mar, si a su hijo. Y como seas igual de trabajadora y de tenaz en todos los temas que les interesa y que le ponen empeño, creo que serás una buena concejala. Yo no voy a estar en ninguna de tus comisiones, no estoy en ellas. Sí me gustaría tener el mismo trato que tuve con la anterior concejala. Y para ello, bueno, yo también te doy mi apoyo y estaré dispuesto a poder trabajar y ayudarte en todo lo que sea posible para el bien del ayuntamiento. Señor Garrido. Bienvenida, María del Mar. Existen días que cambian y marcan el rumbo de nuestras vidas. Días que se inician con ilusión y otros con desesperanza. Hoy comienza una nueva etapa para ti y a formar parte de esta institución. Todos los que componemos el Grupo Municipal de Izquierda Unida, del que ya eres miembro, te recibimos con los brazos abiertos, preparados y dispuestos a brindarte todo el afecto y todo el apoyo que necesites, esperando contagiarte nuestro entusiasmo, disposición y compromiso, las ganas de trabajar y superarnos juntos, porque eso será bueno para todos, para Castrión y sus vecinos. Tendrás una etapa importante de adaptación. Seguramente deberemos recorrer un arduo camino juntos, pero con tenacidad, esfuerzo y compromiso no hay nada que no podamos lograr. La meta está acercándose, por lo que su esfuerzo debe ser mayor. Estar aquí ya es un paso importante, por lo que obtendremos, porque lo que obtendremos dentro de estas paredes es la forja del futuro de nuestra comunidad. No desaproveches la oportunidad de penetrar en este mundo. Que este periodo que comienzas en tu vida te depare muchos éxitos. Y sé bienvenida. Bueno, pues bienvenida María del Mar. Te esperan mucho trabajo en mal momento, con dos concejalías además, interior, con toda la que está cayendo y empleo, que no es broma. Pero de tu capacidad, desde luego, por lo menos este grupo no duda. Con lo cual, bienvenida, ánimo y mucho trabajo. Gracias a ti. Pues pasamos al siguiente punto. Expediente 1285-2011, modificación de la composición de los órganos colegiados de los patronatos municipales. Gracias. Estamos en el punto tercero del orden del día y voy a pasar a dar lectura a la propuesta de acuerdo contenida en el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2012. La propuesta de acuerdo dice así. Se propone modificar el acuerdo plenario de 15 de mayo de 2012 de designación de representantes municipales en órganos colegiados de los patronatos municipales, sustituyendo en el Consejo Rector del Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón a María del Mar González Iglesias y a doña Verónica Rodríguez Vigo, por doña María Soraya Casares Alperi y por don Arturo Prado Fernández. Todos ellos representantes municipales propuestos por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. En segundo lugar, la propuesta de rigor es dar traslado de los acuerdos a los interesados y los efectos oportunos. Sí, sí, sí. Sí se vota. Bueno, votos a favor. Siete Izquierda Unida, ocho Partido Socialista, tres FAC y uno no ha escrito, o foro. Perdón, son siete Izquierda Unida. Tres PSOE, tres foro, uno no ha escrito. Tres PSOE, tres foro. Uno no ha escrito. Votos en contra, abstenciones. Seis, Partido Popular. Bien, queda aprobado por mayoría. Siguiente punto, resoluciones judiciales, dar cuenta. Pues se procede a dar cuenta de las resoluciones judiciales que han sido notificadas en el periodo desde la última sesión plenaria, desde la última convocatoria. En primer lugar, sentencia número 1.216 de 2012, de 3 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictada en el procedimiento ordinario 243.2009, interpuesto por France Telecom España S.A. contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por la telefonía móvil aprobada por el Ayuntamiento de Castrillón. El fallo estima el recurso contencioso administrativo y anula la citada ordenanza. No hace pronunciamiento sobre costas. En segundo lugar, una sentencia de apelación, la número 372 barra 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictada en el recurso de apelación interpuesto. Hay un error en el texto que se les ha facilitado. El recurso de apelación está interpuesto, en este caso, por el Ayuntamiento de Castrillón y es parte apelada France Telecom. El recurso se interponía contra la sentencia de 30 de diciembre de 2012, recaída en un procedimiento ordinario por el que se estimaba parcialmente el recurso presentado esta vez sí por France Telecom contra la liquidación practicada en concepto de aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de telefonía móvil. El fallo desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento, confirma la sentencia apelada y impone costas de la alzada la parte apelante. Se da cuenta igualmente de la sentencia 1.233 de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, un procedimiento ordinario interpuesto por Vodafone España contra la ordenanza fiscal, igualmente reguladora de la tasa, por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por telefonía móvil. Y el fallo estima igualmente el recurso y anula, como había hecho la anterior, la ordenanza sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas. Otra sentencia de apelación, la número 354 barra 2012, de 27 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictada en el recurso de apelación interpuesto por Vodafone España contra la sentencia de 27 de octubre de 2012, recaída en un procedimiento ordinario por el que se estimaba el recurso de reposición formulado contra una desestimación de un recurso, a su vez, interpuesto contra la liquidación tributaria también en materia de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por telefonía móvil. Con lo que el fallo estima el recurso contencioso y revoca la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo, anulando la ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de la telefonía móvil, aprobada por el Ayuntamiento de Castrillón. Otra sentencia, la 272 barra 2012, de 14 de noviembre, del juzgado de lo contencioso administrativo número 6, dictada en el procedimiento ordinario interpuesto por Telefónica Móviles España contra una resolución del Ayuntamiento de Castrillón, en la que se desestimaba su recurso interpuesto igualmente frente a una liquidación tributaria por la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Igualmente, el fallo estima el recurso sin hacer expresa imposición en costas. En otro orden de cosas, en el orden social, la sentencia número 413 barra 2012, de 19 de noviembre, del juzgado de lo social número 1 de Avilés, dictada en el procedimiento ordinario 467, interpuesto por Jorge Fernández Álvarez contra el Ayuntamiento de Castrillón, en acción de reclamación de cantidad por diferencias salariales, desestima la demanda, absolviendo al Ayuntamiento de Castrillón en este supuesto. La sentencia número 357 barra 2012, de 29 de octubre de 2012, igualmente del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo, dictada en procedimiento ordinario número 144, interpuesto por Aqualia, gestión integral del agua por inactividad del Ayuntamiento de Castrillón, en referencia a un contrato administrativo de gestión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento del municipio de Castrillón, el fallo de la sentencia desestima el recurso administrativo e impone las costas a la parte actora. La sentencia 288-2012, de 29 de noviembre, del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 120, interpuesto por don Alberto Menéndez González contra la desestimación por silencio administrativo de un recurso de reposición, interpuesto el 20 de septiembre, frente a una resolución del Ayuntamiento de Castrillón, por la que se denegaba de oficio la legalización de obras de cierre en el Frente a Camino Público en los Carvallos. El fallo desestima el recurso sin expresa imposición de costas. Pasamos al siguiente punto. Expediente 1684-2012, cuenta general 2011. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa y Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, con fecha 20 de diciembre de 2012, y se emite en ella un dictamen cuya propuesta de acuerdo se eleva a pleno. La propuesta señala así. Cumpliendo el trámite exigido en el artículo 212 del Real Decreto 2-2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete la cuenta general del año 2011 al pleno de la corporación con todos sus informes a efectos de adoptar el siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar la cuenta general del año 2011 de las entidades que componen el Ayuntamiento de Castrillón, la propia entidad y patronato deportivo municipal y patronato municipal de cultura, en los términos en los que han sido rendidas por la presidencia. En segundo lugar, acordar el traspaso del saldo de la cuenta 1.200, resultados de ejercicios anteriores a la cuenta 1.000, patrimonio, en las tres entidades. En tercer lugar, rendir la cuenta 2011 debidamente aprobada a la sindicatura de cuentas junto con los justificantes. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Siete Izquierda Unida, tres Partidos Socialistas, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres Foro, seis Partido Popular. ¿Alguna intervención? Sí, señor Quiñones. Bueno, como explicación de voto, nosotros nos hemos abstenido porque, lógicamente, esta es la liquidación de un presupuesto que nosotros no aprobamos en su momento y, por eso, nos hemos abstenido en esta liquidación. Si hacemos hincapié un poco en la situación que venimos advirtiendo desde hace un tiempo, de la evolución negativa de las cuentas municipales, en el sentido de que el resultado del ejercicio ha sido negativo en un 2,2 millones de euros y el remanente también evolucionó negativamente desde 7 millones, el remanente de tesorería total, 5,2 afectado y 1,7 para libre disposición, hasta 2,3 al final del ejercicio, del cual 1,6 era afectado y 537.000 euros de libre disposición. Por tanto, bueno, pues es una tendencia que se está agudizando con la prórroga presupuestaria. Ha habido que hacer recortes durante el año bastante significativos y estamos a la espera de ver el presupuesto que presenta el equipo de Gobierno para ver exactamente cómo quedan las cuentas en el próximo año. Señor Tamargo. Sí, nosotros en principio también nos vamos a abstener en parte por los motivos que el señor Quiñones ha comentado. No hemos estado en el desarrollo de la misma, salvo en la segunda parte, y no la cuestionamos, hemos puesto que es el resultado de un presupuesto que no es el nuestro. No queremos tampoco entorpecer su aprobación y, por ello, nos vamos a abstener. Señora Triguero. Hola, buenas tardes. Bueno, decirle al Partido Popular que ya habíamos debatido esta cuestión en el pleno en el que se trajo previa exposición pública de la cuenta general. Yo creo que ya estaba todo dicho, pero insistir que el ejercicio presupuestario negativo en 2.200.000 euros viene provocado no por un espeso gasto en el capítulo de gasto corriente y en personal, sino, claro, en la cuenta de resultado, que es debido a las inversiones que se produjeron durante el año 2011. Inversiones que, de una previsión inicial en el presupuesto de 2.183.000, finalmente fueron ejecutados 6.627.000 euros, que claramente fue debido a tirar del remanente de tesorería que este ayuntamiento tenía y que, además, después y como resultado del 2011, sigue siendo positivo ese remanente. En el año 2012 no ha habido esas inversiones, con lo cual ese criterio de que se ha ido agudizando el problema que teníamos no es así, porque en el 2012 no ha habido ningún tipo de inversión, nada más que las que venían que estaban afectadas del ejercicio anterior, con lo cual no es un problema que se pueda continuar en el 2012 y que creemos difícil se traslade al 2013, puesto que las inversiones que se van a poder ejecutar son bastante escasas. Y del resultado de la cuenta general del 2011 se observa que de las previsiones iniciales en el capítulo de personal no se ejecutaron en su totalidad, con lo cual no se hizo un gasto excesivo, porque la previsión inicial eran 8.116.000 en el capítulo de personal y, finalmente, se reconocieron 7.600.000. Y en el gasto corriente de 7.650.000, finalmente se ejecutaron en el ejercicio 2011, 7.395.000, con lo cual recalco e insisto que el problema principal fueron las inversiones y que ya ha sido ampliamente debatido en muchísimos penos de esta legislatura y es ahí donde estuvo la verdadera inversión. Se puede criticar que no deberíamos haber hecho tanta, seguro, pero vamos, que no es un problema para nada que se vaya a trasladar a ejercicios posteriores, ni en el 2012 ni en los siguientes. Bien, el siguiente punto, que es el expediente 107 barra 2012, facturas no aprobadas ejercicio 2012. La propuesta de la alcaldía es la retirada de este punto para su mejor estudio y, por lo tanto, someter a votación la retirada de este punto. Entonces, voy a pedir votos a favor de la retirada de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. ¿Explicación? Sí, señor Quiñones. Bien, el Partido Popular ha votado a favor de retirar este punto porque nosotros íbamos a votar en contra de esta propuesta porque creemos que era un cierto desatino, si no un gran desatino, por parte en el primer punto, las facturas del Valet, que se tenían que haber negociado al estar en garantía el edificio previamente con la empresa constructora y, en su caso, con el seguro, aunque la avería de la puerta se hubiera llevado tres veces a una empresa directamente por parte del ayuntamiento, los seguros suelen asumir el coste de ese servicio, aunque no lo hayan realizado sus propios servicios técnicos. Y, en segundo lugar, en el tema de los 2.000 euros del estudio geológico de la pista cubierta de raíces, pues consideramos que eso es un proyecto que se hizo, valga la redundancia, sin proyecto de excavación. De una forma típica se concedió la excavación a una empresa por el precio de la arena, después aparecieron unas grietas y se supone que se mandó a hacer un estudio geológico a posteriori, ese estudio que no entró por registro y parece que tenía el concejal en su despacho. Entonces, todo es una serie de desatinos que consideramos que harán bien en aclarar y traerlo suficientemente estudiado e informado en próximos plenos. Sí, señora Triguero. Sí, bueno, esas facturas es verdad que se llevaron a la Comisión de Hacienda y que la Comisión de Hacienda había comprometido a estudiar algunos de los puntos que salieron en la misma y fruto de contrastar esa información con algunas de las personas que llevaron a cabo el expediente, no tanto del reconocimiento extrajudicial, que es claro y que si no lo traemos en este PENO vamos a tener que traerlo próximamente, sino para aclarar ciertas cuestiones. Por eso, y atendiendo a que existen dudas en algunos de los expedientes, no en todos, en alguno, pues y no lo podemos sacar lo que es una factura en concreto, tenemos que sacar todo el orden del punto del día, pues es por eso por lo que decidimos solicitar que se retire el punto del día, el orden del día. Señor Temarco. Bueno, yo aparte de todo lo dicho, es que quería también hacer una pequeña matización con relación a este reconocimiento extrajudicial, nosotros también lo íbamos a votar en contra, porque es una actuación que se repite desde el mes de julio a diciembre, se reiteró varias veces, incluso para más andamiento, el propio responsable alguna de las facturas las ha firmado, con lo cual el seguimiento de desconocimiento no existía. Y a nosotros nos llama la atención esto y por eso nos parece muy bien retirarlo para estudiarlo con más profundidad y saber exactamente cuál ha sido el motivo de este reconocimiento extrajudicial. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pasamos al siguiente punto, 2.552, expediente 2011, del presupuesto del 2012, prorrogado 2011, declaración de no disponibilidad de créditos, artículo segundo del Real Decreto Ley 20-2012. SEÑORA PRESIDENTA. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, con fecha 20 de diciembre de 2012, en relación a este asunto, que tiene que ver con la previsión del artículo 2 del Real Decreto Ley 20-2012, por el que se refiere a la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público y establece la obligación de reducir las retribuciones anuales de 2012 de este personal en el importe correspondiente a la paga extraordinaria. Ello obliga a efectos contables a declarar como no disponibles estos créditos. Las entidades locales deben dictar por el importe correspondiente acuerdo de no disponibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 500 barra 90 de 20 de abril, correspondiendo a esta declaración de no disponibilidad, así como su reposición de disponible al pleno de la entidad. Así pues, la propuesta que se eleva a pleno y que yo leo resumidamente es de no disponibilidad de los créditos que se enumeran en las aplicaciones presupuestarias correspondientes y que se indican y se relacionan en el dictamen y que se elevan a un total de 325.648,61 euros. En segundo lugar, dar traslado a los servicios económicos a los efectos correspondientes y dar traslado igualmente a la delegación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su conocimiento. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Seis, Partido Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete, Izquierda Unida. Tres, Partido Socialista. Tres, Foro. Uno no ha escrito. Señora Triguero. Bueno, desde el Grupo de Izquierda Unida nos hemos abstenido porque como grupo de Gobierno tenemos que traerlo, porque es una indicación así que nos hace el Ministerio de Hacienda, pero como no estamos de acuerdo como grupo político ni en la detracción de la paga extra a los y las funcionarias de este ayuntamiento, de ninguno, así como el destino de esa paga extra a planes de pensiones, pues atendiendo a la coherencia de nuestro grupo político lo traemos a pleno, como nos dicta el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que además creemos que merma la autonomía financiera de las entidades locales y, además, redunda en algo que ya dice claramente la ley que obliga, de acuerdo a la ley del déficit, pues a detraer la paga extra. Creemos que es una redundancia y que, de alguna manera, bueno, de alguna manera está controlando la actividad que hacemos las entidades locales. Entonces, atendiendo a eso, nos abstenemos. Sí, señor Quiñones. Bien, nosotros hemos votado a favor por responsabilidad, porque realmente las normativas legales están para cumplirlas y, si el Gobierno ha decretado la supresión de la paga extraordinaria para los funcionarios en este año, en la de Navidad, pues realmente hay que acatarlo. No nos gusta, seguramente a nadie, y mucho menos supongo al Gobierno, tomar estas medidas que son de absoluta necesidad, dada la coyuntura económica que se encontró. En cualquier caso, y ya en el aspecto legal, es sorprendente que una cuestión que se trae a pleno por mandato legal pudiera darse la situación en la que, si el Partido Popular no vota a favor, quedara sobre la mesa o rechazado o no aprobado, por lo menos cuando es de obligado cumplimiento. Es una situación un poco paradójica. Nosotros, ya digo, por responsabilidad hemos votado a favor, porque es una cuestión que, además, no hay otro remedio que cumplir. Y si existe un mandato legal que es que hay que hacer este acuerdo plenario, pues de momento habrá que cumplirlo. Otra cosa es que se recurra. Hay procesos contenciosos, etcétera, etcétera, procesos legales que se podrían establecer, si no le gusta a uno, el que se le recorte en teoría su autonomía municipal. Pero en cuanto que eso no ocurra o no haya sentencia en contra, pues en principio el régimen jurídico hay que cumplirlo. Y las normas jurídicas son las que son. Quiero decir que hay una escala jerárquica de normas jurídicas, igual que de gobiernos, y realmente hay que acatar esa situación. Nosotros hemos votado a favor, como no podía ser de otra manera, porque queremos cumplir la ley y creo que somos responsables de, para bien y para mal, nos gusten más o nos gusten menos las normativas y las decisiones, de que esas se cumplan. Bueno, bien, era de esperar, lógicamente, su partido, su política, que ustedes iban a votar a favor. Por imperativo legal nosotros lo traemos, cumplimos la ley y lo traemos a pleno y no hemos votado en contra, porque si no éramos mayoría y no saldría. Nos hemos abstenido. Lógicamente, como los ayuntamientos no tienen capacidad de legislar, al revés que es el Gobierno, que a veces salen sentencias que no le gusta y entonces saca una ley nueva para que no le pille la sentencia, pues, desde luego lo traemos, pero no es la política que nosotros compartimos y aquí lo hemos visto más veces con ustedes. Aunque fuera legal o no legal, cuando era otro Gobierno a nivel estatal que aplicaba ciertas cosas, ustedes eran los primeros en poner el grito en el cielo. Por lo tanto, la diferencia no es ninguna, es la misma. Lo que pasa es que, lógicamente, ustedes tendrán que acatarlo, porque es su partido y es su política y es la que están realizando a nivel estatal. Por lo tanto, es lógico. Señor Galán. Bueno, desde el Grupo Municipal Solidista nos estuvimos… nuestra idea era votar en contra. Estaríamos encantados, pero votar en contra de un real decreto no tiene sentido, ¿no? ¿A qué votar en contra de otras tienes? Y por responsabilidad política nos estuvimos, como decía usted. Usted votó porque su partido fue el que creó este real decreto y el que lo impuso a todos los españoles. Por lo tanto, nosotros nos estuvimos por eso y, por lo tanto, no tenemos más que decir. Señor Tamargo. No, yo simplemente voy a hacer una pequeña puntualización. Yo creo que el imperativo legal que el señor Quiñones aduce, pues, a mí me parece correcto, pero más bien yo creo que es una cuestión puramente de seguimiento partidista. Es decir, yo creo que a nadie le gusta este tipo de recortes y yo lo que he hecho en falta es que sean recortes sesgados, porque podrían haber otros recortes en otras situaciones, como, por ejemplo, el apoyo a las entidades financieras, que sí que realmente tendrían que, bueno, pues que recortarse todas las prebendas que tienen y, sin embargo, esos no aparecen por ninguna parte. Nosotros nos abstuvimos precisamente porque, como por imperativo legal y por respeto a la ley, no vamos a votar en contra algo que es una normativa o un real decreto, pero nada más. Sí. Señor Pozo. Bueno, el concejal no ha escrito, también se abstuvo, porque, bueno, como bien dice todo el mundo, esto es imperativo legal, por lo tanto ya no vamos a votar en contra. Aunque me resulta bastante paradójico que haya autonomías gobernadas por el propio Partido Popular que se hayan saltado esta normativa a la torera. Entonces, si ellos lo hacen, ¿qué no haremos los demás? Siguiente punto. Expediente 1967-2012, Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Municipal Partido Socialista y Grupo Municipal Foro de Ciudadanos. Moción para mostrar el desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de no revalorizar las pensiones. ¿Alguien quiere leerla o la lee la secretaria? Bueno, da lectura a la parte dispositiva, supongo, de la moción, o queréis que la lea entera. No, 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 la leo, la leo, no hay ningún problema. Bien, indica la exposición de motivos. El último 30 de noviembre el Consejo de Ministros del… perdón, el último 30 de noviembre el Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó por real decreto que no iba a revalorizar las pensiones de acuerdo al índice de precios al consumo. El coste de la revalorización de las pensiones sería de unos 3.800 millones de euros. Del importe total, la mitad, 1.900 millones, habría sido para compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año y la otra mitad para consolidar el alza de la pensión en 2013. Este real decreto ley deja sin efecto el derecho de actualización de las pensiones correspondiente al ejercicio 2012 y, por tanto, nos encontramos ante una privación de derechos contraria a la Constitución por infringir los principios de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, artículo 9.3 de la Constitución española. De acuerdo con lo establecido por la Ley General de la Seguridad Social, las pensiones contributivas deben ser actualizadas conforme el índice de precios al consumo acumulado entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, si este ha resultado superior al tomado para la revalorización practicada a principios de año. La actualización de las pensiones fue una de las claves más importantes, si no la principal, del programa electoral con el que concurrió el Partido Popular a las elecciones del 20 de noviembre del pasado año, y ha sido también trasgredida en la segunda ocasión que se le ha presentado al Gobierno de adoptar una decisión sobre el principal capítulo de gasto del presupuesto. El año pasado, nada más llegar al poder, el Ejecutivo conservador decretó una subida del 1 % de las pensiones para 2012. El incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otras tantas en materia fiscal, como la subida generalizada de impuestos directos, IRPF, rentas de capital, IBE, etcétera, el aumento del IVA, el abaratamiento de los despidos mediante la reforma laboral, el copago sanitario, el incremento de tasas universitarias o la amnistía fiscal. De hecho, tanto el presidente Rajoy, como otros miembros de su gabinete, han pronunciado públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de todo 2012, apostando por la compensación a los pensionistas, y se han agarrado a la revalorización de las pensiones como la única línea roja que no estaban dispuestos a cruzar para la austeridad. Además, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ante la comisión de seguimiento del pacto de Toledo del Congreso del 8 de noviembre, aseguró que actualizaría las pensiones de acuerdo a la inflación de noviembre. La decisión de aumentar en un 1% y en un 2% para las pensiones inferiores a 1.000 euros es insuficiente para compensar el aumento de inflación. A la no actualización real de las pensiones se deben sumar los recortes en temas sociales, las tasas, el copago. Esta medida no va a aportar la salida a la crisis, así que no tiene ningún sentido y solo servirá para disminuir cada vez más el poder adquisitivo de los pensionistas. El Ayuntamiento de Castrillón acuerda, en primer lugar, mostrar nuestro desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de no revalorizar las pensiones. En segundo lugar, instar al Gobierno a que revaloricen las pensiones para compensar la inflación. En tercer lugar, instar a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de no aplicar con efectos retroactivos la obligación legal de revalorizar las pensiones. Y, en cuarto lugar, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministro de Hacienda, a la Defensora del Pueblo, a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Intervenciones, señor Quiñones. Bien, el Partido Popular va a votar en contra de esta moción por varios motivos. En primer lugar, ya lo venimos diciendo, aunque, bueno, no vamos a insistir, es estas mociones que realmente deberían de tener su tramitación, su debate y su votación en el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos tenemos representación. No sé si es que, como allí el PP tiene mayoría absoluta, pues entonces se llevan a los ayuntamientos con el fin de ganar las votaciones que poco más que carácter testimonial tienen, ¿no? Yo insisto, quiero decir, nadie tira piedras contra su tejado. Si las pensiones no se revalorizaron en el IPC, fue porque no había dinero para ello. Eso es evidente. No creo que ningún Gobierno tenga interés en tomar medidas negativas e impopulares. Pero no es cierto que las pensiones no suban. Las pensiones subieron un 1% este año y para el 2013 el Gobierno ha decretado que van a subir el 1% las que son superiores a 1.000 euros y el 2% las que son inferiores a 1.000 euros, que son el 75% de las pensiones. Bueno, es una subida escasa, pero es una subida. Sorprende que un Partido Socialista, que firma esta moción, en el 2010, creo que fue, 2011, congelara las pensiones sin, por supuesto, ir en su programa, incumpliendo la ley, ley por cierto, que fue una ley aprobada por el Partido Popular en su día, de reflejar la subida del IPC, pero que también hay sentencias del Tribunal Constitucional reiteradas en que dicen que en materia de seguridad social no existen derechos consolidados, como es evidente. Como es evidente. Si la situación es de crisis, si no hay dinero, si la situación económica es la que es, pues en estas materias derechos consolidados no pueden existir permanentemente. Entonces, el Gobierno ha tomado la decisión que ha tomado, con sus repercusiones impopulares, pero creo que la gente lo entiende. Yo creo que… Bueno, no vamos a hablar otra vez del pueblo, el pueblo y los que se manifiestan. Hay que ir a las elecciones, que es el sondeo más fidedigno del pueblo. Y en las tres últimas elecciones, en Galicia el PP ganó por mayoría absoluta. En el País Vasco aguantó muy bien el tipo y en Cataluña el Partido Popular sacó el mayor resultado de su historia, el mejor resultado. Luego, yo me remito a eso. O sea que, por lo menos, una parte significativa del pueblo lo entiende. Y yo creo que entiende que en estos momentos el único partido, viendo cómo está el Partido Socialista en España, el único partido que puede sacar a España de la crisis es el Partido Popular. Yo creo que es una cuestión que se palpa a pesar del cabreo. Porque yo incluso también estoy cabreado. A mí me quitaron también la extra. A mí no me gusta nada que me hayan quitado la extra. Pero la gente, incluso muchas de las que se manifiesta, seguro que al final algunos de ellos por lo menos votan al Partido Popular. Pero están cabreados. Pero en el fondo entienden que si las medidas se están tomando, como nadie es tonto, si las están tomando un Gobierno es porque son imprescindibles. Y nadie tira piedras contra su tejado. Ningún Gobierno creo que tira piedras contra su tejado para perder unas elecciones. Y la gente pues tiene la esperanza, yo lo dije muchas veces, de que en un tiempo prudencial se vaya remontando poco a poco la crisis. Y yo lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir. El Partido Popular tiene cuatro años de Gobierno. Si repunta la economía el Partido Popular, yo estoy seguro que volverá a ganar y volverá a ganar por mayoría absoluta. Y si la crisis no repunta y la crisis se profundiza, el Partido Popular perderá las elecciones merecidamente. Iremos a la oposición merecidamente. Pero tiempo al tiempo. Tranquilos. No hace falta traer mociones y mociones y mociones aquí todos los días para este tema. Tranquilos. Ya llegará el momento, ya llegará la situación económica que haya en ese momento y la situación política, por otra parte, también. Y ya se verá. Si el Partido Popular gana es que, afortunadamente para España, se estará saliendo de la crisis. Si se pierde es, desafortunadamente para el PP, pero sobre todo y mucho más importante para España, es que la crisis no se ha podido remontar. Entonces, no nos pongamos intranquilos. Esperemos un poco. Y en este caso, ya digo, sorprende que el Partido Socialista, confirmante de la moción, haya sido el partido que no solo es que no haya subido poco o haya subido poco, como sube el PP las pensiones, es que las congeló. Es que las congeló. Y ahora viene a decirnos que es que no las subimos y que estamos tomando medidas ilegales. Pero ¿ustedes entonces qué tomaron? ¿O es que la ilegalidad es para cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobiernan ustedes, como digo muchas veces, la ilegalidad es progresista o la congelación es progresista? ¿No? Pues se está haciendo lo que se puede. Se ha subido un 1% las pensiones máximas por encima de 1.000 euros y ya se ha subido el 2%, o sea, el doble, las pensiones por debajo de 1.000 euros, que son el 75% de las pensiones. Y si se hubiera podido reactualizar el IPC, pues seguramente se hubiera hecho. Seguramente se hubiera hecho. Pero seguramente la situación eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Porque yo oigo determinadas posiciones políticas de determinados grupos que es gastar y gastar y gastar, pero nadie explica de dónde sale el dinero. Sin embargo, después, cuando se gobierna como aquí, es recortar, recortar y recortar, como todo el mundo. Cuando se está en otros sitios, gastar y gastar y gastar, pero nadie explica dónde va a sacar el dinero. Con lo cual, nos llevaríamos a la quiebra al país en seis meses. Sin embargo, cuando se gobierna, como se está gobernando aquí, por ejemplo, Izquierda Unida, pues se recorta. Se recortan mil cosas. En mil cosas. Entonces, no nos pongamos aquí demagogos. Y nosotros somos responsables o queremos serlo. Y por eso vamos a votar en contra de esta moción, porque nos parece que tiene tintes demagógicos, sobre todo firmados por determinados partidos políticos que en su día incumplieron la ley, según dicen ellos, y congelaron las pensiones. No es que las hubieran poco, es que las congelaron. Bien, bueno, antes de dar la palabra al señor Galán, vamos a ver, señor Quiñones, está bien que cercenen siempre las opiniones que son contrarias, porque basta ver en la televisión pública últimamente y demás. Pero que quiera cercenar la voz de unos ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano, en donde, que yo sepa, nosotros en Castrillón tenemos pensionistas, ¿eh? Que nos venga usted a decir lo que podemos traer o dejar de traer a un pleno, es ya el sumón, es ya el sumón de política de decir lo que yo diga, ustedes pueden hablar de esto, o de esto sí, de esto no. Oiga, haga el favor, respetemos un poco la democracia y ustedes no tienen la verdad absoluta, ¿eh? Ustedes tienen mayoría absoluta, no la verdad absoluta. Y no tiene por qué ser su verdad la verdad, ¿eh? Es como ustedes ven las cosas y han ganado unas elecciones y lo están aplicando. Pero no nos quiera hacer, pensar a los demás o aquí todo el mundo pensando plano, porque eso ya pasó y espero que no se vuelva a repetir nunca más para empezar. Entonces, no nos diga lo que podemos o no dejar de traer. Eso para empezar, porque usted ha traído aquí emociones tipo que vienen de Madrid, las que quiso y más. Entonces, no entre por ahí porque por ahí no. Era lo que nos faltaba. Dice usted, no hay dinero. Caramba, sale el Constitucional diciendo que es legal el impuesto a la banca. Inmediatamente sale Rajoy, se va a poner en Asturias, inmediatamente sale su presidente diciendo que va a cambiar la ley. Aquí todos podemos pagar y sufrir los recortes, pero la banca no. La SICAF tampoco, que es, vamos, la peor figura que existe en este país a la hora de pagar los impuestos que debería. La Iglesia tampoco sube ningún recorte. Hay miles de millones para ella. Para subvencionar la escuela privada y recortar a la pública también hay dinero. Mire, hay dinero porque no solamente es la crisis y los recortes. Esto es ideología. Es ideología. Y punto. Y para salir de la crisis se puede hacer de diferentes maneras y opiniones de economistas hay por todos los lados. Y no es la que ustedes digan, nada más. Hay recortes para los de a pie. Para los de a pie, señor Quiñones, nada más. Vamos a ver, 94.000 euros de sueldo la señora Botella y gana el presidente del Gobierno 78.000. ¿Usted se cree que eso es un ejemplo en estos tiempos? Y su segundo 90.000 que una alcaldesa y un teniente de alcalde ganen más que un presidente de Gobierno. ¿A usted le parece normal? Ustedes son los primeros en no dar ejemplo. O sea, hay dinero para lo que quieren y dinero para los que no quieren. Hay pensionistas que ganan una pensión mínima de 600 euros o que tal. Claro, que lo paguen ellos. Que lo paguen ellos porque son los causantes de la crisis, ¿no? Es lógico. Pero que los bancos impuesto cero. Los bancos que cuando han tenido ganancias no han repartido con nadie, que hemos hecho de su deuda privada la hemos hecho pública y que encima no van a pagar ni un impuesto porque son intocables. Y que encima nos han llevado al panorama que tenemos hoy en día. Hombre, mire, ¿yo qué quiero? Hay medidas. ¿Luchen ustedes contra el fraude fiscal? Si han reducido los inspectores cuando el Sindicato de Técnicos Superiores de Hacienda Gesta estaba pidiendo más medios para luchar contra los 90.000 millones de fraude que hay al año en este país. ¿Tienen ustedes 90.000 millones ahí que podían estar ingresando en las arcas del Estado? ¿Combatir la evasión de capitales? ¿Cuánto ha salido de este país en el último año? Pues están los datos ahí dados por un organismo oficial el otro día. Trescientos y pico mil millones de euros. ¿Pero de qué me está hablando, señor Quiñones? Mire, no me justifique lo injustificable. Señor Galán y señor Tamargo y señor Garrido. Bueno, el señor Quiñones da un mitin aquí, debe dar un mitin para él solo y para los compañeros de banquillo porque, vamos, eso quiere decir usted aquí, no se lo cree nadie. No se lo cree absolutamente nadie. En primer lugar, dice que venimos aquí a tramitar aquí las mociones. Usted aquí trajo mociones de todo tipo, de autonómicos, nacionales y nadie dijo nada. Incluso muchas las apoyamos. Por lo tanto, que venimos aquí a traer mociones ahora para escabullir bulto. Bueno, respecto a... Dice usted que no hay dinero. Bueno, si nadie, búsquenlo. Si no hay dinero. ¿Para qué engañaron a los vecinos de Castellón y a los vecinos de este país? Cuando usted ha dicho en el programa que llevaban que iba a aumentar 150 euros a las pensiones mínimas. Porque eso está aquí en papel escrito, no está... Hablo de palabra, ¿eh? Está aquí escrito en papel. Si usted dice lo que dice, no lo no lo llevan a cabo, bueno, allá ustedes. Y respecto a que el PSOE congeló las pensiones, es cierto. Pero es que ustedes lo subieron el 1% y el 2% y subieron el RIPF el 4%. Y al vecino, al jubilado, lo que le interesa es lo que le ingresa en Cartilla. No lo que le suba y le baje. Lo que le ingresa en Cartilla. Ingresa menos de cuando estaba gobernando el PSOE. Mucho menos. Eso, mucho menos. Y si hablamos de recortes, pues podemos empezar a hablar por sanidad, por educación, por la reforma laboral. Es decir, que si eso está todo bien y usted lo cree, bueno, ya sube. Y encima sale era de que le quiten la extraordinaria. Que está contento. Me parece muy bien que se la quiten a usted. Pero a la mayoría de los ciudadanos no. Y si en este ayuntamiento se hacen recortes, los recortes que se hacen en este ayuntamiento no perjudican a los vecinos de Castellón. No les perjudica el bolsillo. Perjudicará a alguna persona en concreto. Pero no todos los vecinos de Castellón. Y el recorte que están haciendo creo que son recortes no todos acertados, pero la mayor parte de ellos acertados. Yo creo que, bueno, que venir aquí a decir de que no votan en contra, yo ya esperaba que ya votan en contra. Pero una cosa es que se vote en contra y otra cosa es que usted argumente de que no hay dinero. Como no hay dinero, pues hay que quitarle dinero a los pensionistas. Pero que no es solamente la pensión. Es el copago que tienen que hacer. Es el IVA que se les subió. Es que empiezan a sumar, claro, y el pensionista, ¿cómo no va a protestar? Y no está de acuerdo. Y usted me dice, no, es que hubo tres elecciones y las ganamos en Galicia, en el País Vasco, quedamos bien. Y a mí que me cuenta con eso. En Galicia ganaron ustedes porque en Eurense, la mayor parte no fue a votar y por eso ganaron Galicia. Ganaron un diputado más, que me parece muy bien. Yo no discuto que ganen en Galicia, no. Lo que estamos discutiendo aquí es que las pensiones que os estoy diciendo han engañado a la gente. Los han engañado. Cuando hace cuestión de un par de meses decían que no se iban a tocar las pensiones. Las pensiones no se iban a tocar. Hasta que pasaran las elecciones de Galicia, del País Vasco y de Cataluña. Al viernes siguiente, automáticamente la subieron. O subieron el 1% o el 2% nada más, en vez de subir la IPP. Si eso es gobernar, me parece muy bien. Son mayoría absoluta. ¿Cómo vamos a llevar esto a un congreso donde usted tiene mayor absoluta y se vota que no? Vamos, por favor. Señor Tamargo. Bueno, yo la verdad es que cuando oigo determinado tipo de intervenciones me quedo sorprendido porque, vamos a ver, yo creo que el señor Quiñones debe ser que no le dé las encuestas de intención de voto y que es verdad que han ganado las elecciones, pero con un programa que yo creo que ni siquiera por casualidad aciertan en un punto. Porque todo lo que se ha hizo o se ha comentado en la exposición de motivos creo que es algo contrastable, que existe hemeroteca suficiente para saber que han dicho lo contrario de lo que están haciendo y que, por lo tanto, negar la evidencia me parece como bastante fuerte. De todas maneras, yo no quería dejar de pasar sin hacer una serie de reflexiones en voz alta, que yo creo que mucha gente se las está haciendo y que enlaza un poco con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y es que, cuando se va para este continuo carrusel de agresiones hacia las clases más desfavorecidas, que son curiosamente los paganines de una situación que ellos no han generado, ¿por qué no se pone coto urgente a los desmanes de todo tipo que están floreciendo por doquier en la clase política? ¿Cómo se permite que los sectores más importantes de nuestra economía no sean más que el reflejo de la ineptitud de quien la dirige? En realidad, nosotros no lo entendemos. Y, sin embargo, ellos se van de rositas y aquí no pasa nada. Unos y otros parecen inmunes y se jubilan con fastuosos sueldos y retiros y tan tranquilos. Y los ciudadanos de a pie, que con esfuerzo y improbo han trabajado con honradez para pasar estos últimos años de su vida con dignidad, se encuentran con esta situación. Por ello, nosotros apoyamos esta moción y cualquier otra que sirva de protesta contra la situación que estamos padeciendo. Por último, comentar, es una apreciación que acaba de surgir ahora a colación de la intervención del señor Galán. Hombre, eso de que en Castellón no les tocamos el bolsillo parece un poco fuerte, porque hace bien poco, en uno de estos plenos últimos, se han subido las ordenanzas municipales una media entre el 10 y el 20 % en la mayoría de ellas, incluso el 300 % en el servicio a domicilio, precisamente el servicio que más necesita. Eso de que no les tocamos el bolsillo, no sé, supongo que el suyo no, pero el de la mayoría de la gente yo creo que sí. SEÑORA PRESIDENTA. Usted me había pedido la palabra, señor Pozo, y finaliza usted, señor Garrido. SEÑOR GARRIZ. Bueno, el concejal no ha escrito, se va a abstener. Y se va a abstener porque ni está a favor de que no se revaloricen las pensiones, ni está a favor del planteamiento de la moción. Y no está a favor del planteamiento de la moción, más que nada porque esta moción se está basando en un engaño en un programa, cuando Zapatero presentó un programa diciendo el pleno empleo y dejó un recaudo para los que vienen detrás bastante considerable. Estamos hablando de la no revalorización y estamos hablando de que se subió el IRPF. Asturias debe ser de las comunidades con el IRPF más alto. Estamos hablando también del tema del copago, cuando aquí ahora en enero se volverá a subir el décimo, el céntimo sanitario. Entonces, yo en estos momentos pues digo qué maravilla, soy no ha escrito, no tengo que decir o exponer lo que alguien me imponga. Entonces, pienso como ciudadano de la calle que, bueno, tanto por un lado como por otro lado se están tirando… Por un lado está pagándose la factura de la legislatura anterior, cuando el señor Zapatero decía que no iba a congelar las pensiones y las congeló. El señor Rajoy pues le metió madera en ese sentido. Ahora el PSOE pues está pasándole la factura al señor Rajoy. Y entonces esto, bueno, pues es un cambio de balones, pero no veo una solución por ninguno de los sitios. Por lo tanto, me voy a abstener. Yo creo que ustedes, los del Partido Popular, usan dos barras de medir. Tienen detrás en la espalda una en cada mano y según gobiernen sacan una o no gobiernan o están en la posición sacan la otra. Parece que olvidan que aquí efectivamente hubo un gobierno a nivel estatal, que era otro partido, el Partido Socialista Obrero Español, y que tomó una serie de medidas, que yo también en algunas, o este partido que represento, en algunas ocasiones hemos estado en contra de esas medidas y manifestándonos. Y hemos traído infinidad de mociones aquí durante los cuatro años o ocho que tuvo el Partido Socialista Obrero Español. Infinidad de mociones y la mayor parte, ustedes las apoyaron todas. Y ahí no había ningún problema en que se presentase en mociones. Ahora parece ser que usted tiene una patente de corso, el Partido Popular, y que tiene que decir en cada ayuntamiento qué mociones hay que presentar. Hombre, yo creo que al ciudadano de a pie, al ciudadano que habita en cada municipio de España, le interesa todo lo que se hace y todo lo que se discute en el Parlamento Nacional y en los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos, lógicamente, también, porque son nuestros conciudadanos y tenemos que defender sus derechos. Y, lógicamente, aquí se está vulnerando el derecho que son el de los pensionistas y juzgados. ¿Qué es un brindis al sol traer este tipo de mociones? Yo lo dudo. Sirven para concienciar y sirven para marcar diferencias entre los diferentes partidos políticos y que el ciudadano, que nos escuche y que nos ve, pueda ir tomando postura cara a ellas, por un lado. Y, por otro lado, hombre, ¿qué sucedería si todos los ayuntamientos del país apostaran por la misma medida? Yo creo que el Gobierno Nacional, si es democrático, tendría que tener en cuenta el peso de esos municipios y la postura que tomase. Otra cosa es que sean una minoría, lógicamente, la tirarán a la papelera, que es lo que entiendo sería lo lógico. Crisis. Claro que hay crisis. Y no duda. Y dinero. ¿Qué supuso la crisis? ¿Desaparecer el dinero? No. Es verdad. Había una burbuja y cierta cantidad de dinero ha desaparecido. Pero el dinero, a ver, no hay. Lo que sucede es que va en un sentido único, en dirección a la banca. Es el que está recaudando y es el que está cogiendo todo el dinero que hay sobrante y no sobrante de este país. Ahí. Y que estamos en momentos difíciles, estamos de acuerdo. Y que hay que hacer recortes, estamos de acuerdo. Y que hay que arrimar. ¿Cuál es el problema? El problema es la forma en que ustedes aplican la forma de recaudar. Yo creo que hay otras formas de recaudar. Otras formas más equitativas. Más equitativas. Si tenemos que arrimar el hombro, habrá que arrimarlo todos los ciudadanos de este país. Pero todos. Si no puede recaer la crisis sobre los pensionistas, sobre los funcionarios y laborales. Si por qué a ellos. Si aquí hay trabajadores de la empresa privada que ganan mucho más. Y hay empresarios que ganan mucho más. Habrá que recaudar sobre un porcentaje del poder adquisitivo de cada uno. ¿Qué es lo equitativo? Es decir, ¿por qué se quita la paga a los funcionarios y laborales? ¿Y por qué no al resto de los trabajadores? Y ese dinero que vaya para el Estado. ¿Por qué se quita un derecho consolidado ya, que era la revalorización de las pensiones a los pensionistas? Si hay que quitarle un porcentaje a esos pensionistas, que se le quita a todos los trabajadores del país, a todo el mundo y a los empresarios, en función del poder adquisitivo de cada uno. Y eso es una forma equitativa de recaudar. Y que yo creo que si todos… Y más lo marca la Constitución. Y más lo marca la Constitución. Y si hay crisis y si hay problemas, todos arrimamos el hombro. Todos. Pero no unos más que otros. Si no… ¿Quién tendrá que más arrimar el hombro? El que más tiene. Ese es un sistema. Y aquí no. Aquí el que más tiene se da más y el que menos tiene se quita más. Mire, es verdad que el Gobierno del Partido Socialista tomó medidas y muchas de ellas quizá, pues sigo diciendo, nosotros las hemos combatido. Y esas medidas, la respuesta que ellos daban, las mismas que dan ustedes, es que son las únicas que podemos tomar, es que son las buenas, es que vamos a sacar al país de la situación. Es lo mismo, es el mismo lenguaje. Y ustedes lo criticaban. Claro, ahora están gobernando y siguen diciendo, es con lo que ustedes dicen, va a misa. Es decir, es la única posibilidad de salir de crisis. Mentira. Es lo que están vendiendo estos ciudadanos y quieren engañarlos. Hay más posibilidades, pero ustedes no las quieren explorar. Exploran las que a ustedes les interesa. Hay otras formas de salir de la crisis. Claro que las hay. Pero a ustedes esas no les interesa. Metan la mano en el bolsillo al que tiene dinero, no al que no lo tiene. Bien. Tranquilos, vamos a salir de la crisis. Claro, yo estoy muy tranquilo. Yo ya sé que de la crisis voy a salir más pobre. Ahora, de la crisis nosotros van a salir más ricos. Los bancos y los que tienen dinero, los ricos van a salir más ricos de la crisis. Nosotros vamos a salir más pobres, por desgracia. Pero vamos a salir, claro, con menos dinero. Sí, no pobre de nosotros. Con menos dinero, pero vamos a salir. Mire, ustedes prometieron una campaña electoral que no iban a tocar las pensiones. Esa es una línea roja que estaban dispuestos a no pasarla. Pero es que ustedes, partido en la oposición, partido mayoritario, con posibilidades de gobernar, como así fue, están gobernando, hicieron un programa electoral e hicieron unas promesas al tuntún. Si no tenían conocimiento ninguno de las situaciones del Estado, ¿pero qué partidaron ustedes en la oposición? ¿Les han engañado el partido saliente, al tope, que ustedes no tenían economistas ni tenían a nadie con el conocimiento suficiente para hacer un programa electoral y unas promesas? O fueron consultar a la bruja de turno y les preparó el programa. Sí, yo entiendo que tendrían que hacer un programa serio y unas promesas serias, en función de un conocimiento del Estado que ustedes iban a heredar. Y si no lo tuvieron, fracasaron ustedes. Los que se equivocaron fueron ustedes en sus promesas. Reconózcanlo. Nos hemos fracasado. Estaba diciendo al señor Zapatero que reconociera el error de la crisis y de la crisis y que no estamos en crisis. Reconozcan que ustedes se han equivocado. Digan, empiecen por ahí. Nos hemos equivocado en las propuestas que hicimos. Nos hemos equivocado en todo el programa electoral que presentamos a España. Reconózcanlo. Yo no os digo que dimitan, pero reconozcanlo. Que se han equivocado en todo. Y si se han equivocado en todo, ¿quién les dice a ustedes que no se están equivocando ahora? Porque lo más fácil es que se estén equivocando también ahora. Miren, recortes municipales no mezclen. Los ayuntamientos de este país no somos responsables, pero para nada, de la crisis. En todo caso, si hay alguna institución responsable son la institución estatal y las autonómicas. Son los máximos responsables porque son los que inciden en la política y en la industria y en el gasto y en las inversiones. Este ayuntamiento va a recaudar 6 millones de euros menos. Pero no va a recaudar 6 millones de euros menos por la política que ha desarrollado el equipo de gobierno de este municipio. No, ni mucho menos. Va a recaudar 6 millones menos porque hay menos construcción. Pero en este ayuntamiento no se ha recortado la construcción. Seguimos con los mismos problemas, es decir, con las mismas tasas, con los mismos impuestos que había antes y con la misma legislación. Es decir, no hemos cambiado nada para que no se siga construyendo. Alguien sabrá por qué no se construye. Pero no es responsabilidad de los ayuntamientos por qué no se construye. Y luego hay una serie de recortes estatales que nos han venido. Hay una serie de recortes estatales que se han venido. La construcción ha menguado, recortes estatales, recortes autonómicos, menos subvenciones. En más, funcionamos con subvenciones. Sigo diciéndolo. Tenemos que ajustar y tenemos que meter tijera a los ayuntamientos porque no nos queda más remedio. Porque ustedes, hoy día, ya un año ya gobernando, no se atreven a hacer una ley de financiación local, como es debido. Siempre lo han criticado, pero no se atreven a hacer una ley de financiación local, como es debido, para que los ayuntamientos no tengamos que funcionar en función de subvenciones que hoy nos las quitan, lo de la asistencia del otro día, de noche y alevosía, una puñada con la espalda a los municipios. Hagan, modifiquen, tienen mayoría absoluta. Modifiquen la ley, hagan una ley de financiación de las haciendas locales, como es debida, y que no funcionemos en función de subvenciones, sino que cada uno de enero, cada ayuntamiento sepa perfectamente lo que el dinero va a disponer para todo el año. Y, con función de eso, hace sus presupuestos y a funcionar. Nada más. Es decir, así de sencillo. Pero no saquen ustedes comparación. Si están haciendo lo mismo que ustedes criticaron, lo mismo que les criticaron al Partido Socialista, lo están haciendo ustedes. A peor todavía. A peor todavía. Y sus argumentos son es que ustedes lo hicieron mal, y ellos ustedes lo hicieron mal. Vaya, hombre, usted más que yo, yo más que usted. Nosotros estamos en medio, los hemos criticado a ellos y los criticamos a ustedes. No vale lo que están haciendo. Hay otra forma de salir de la crisis y metan mano donde hay dinero. En la banca y en los poderes. Y algunos poderes. Yo no me voy a nombrar iglesia, casa real, etcétera. Hay muchos sitios donde saca dinero sin que tener que tocar a los pensionistas y a los pobres funcionarios que ya no pueden tener más de sí. ¿Turno de réplica? Muy brevemente, porque ya está todo debatido. Bueno, vamos a ver. Mire, la banca, lo de la banca es casi como un tótem, sobre todo para los partidos de izquierda. Y hay que decirlo, y aunque el Partido Popular… ¿Sanda que para los de derecha que no la tocan? La banca que está en quiebra y en problemas en este país es la banca pública. La banca pública. No haga gestos. Digamos un banco privado que ha tenido que ser intervenido. ¿Eh? Gestionado por Partido Popular y PSOE, sí. Por politizar, por politizar la banca, seguramente. Y hay que entender, Izquierda Unida, obviamente, también. Pero todos los bancos, todos los bancos de este país que han tenido que ser intervenidos, todos son públicos. O sea que vale más no disponer de banca pública tanto que aboga usted por ella, que está todo el día diciendo que hay que tener banca pública, que a ver si tenemos un banco público. Pues fíjese qué casualidad que en este país toda la banca que ha tenido que ser intervenido y donde hay que inyectar dinero es banca pública. A pesar de la demagogia que dan dinero a los bancos. Sí, a los bancos públicos. A los bancos públicos. ¿Eh? Eso es lo primero. Y quien ha limitado el sueldo de la banca pública intervenida, el único partido que lo ha hecho y hasta hace dos días gobernaba el Partido Socialista, ha sido el Partido Popular. Que todavía seguramente son excesivos los sueldos. Pero el único partido que ha limitado los sueldos a las bancas, a los consejos de administración, a los dirigentes de la banca pública intervenida, ha sido el Partido Popular. No el Partido Socialista, que hasta hace dos días gobernaba. Pero mira, le voy a decir más, porque es muy fácil decir y decir y para acá y para allá. No, sea muy breve, porque no le doy media hora y ya se lo dije. El único partido, ya que me saque a sueldos de Madrid y de no sé dónde, voy a hablar de Asturias. El único partido que ha propuesto la disminución de diputados en la Junta General del Principado de 45 a 30 ha sido el Partido Popular con la oposición de PSOE y de Izquierda Unida y de Foro. El único partido que ha propuesto la retirada, la disolución de la Procuraduría General, es decir, el defensor del pueblo de Asturias para ahorrar ha sido el Partido Popular con la oposición del resto de los grupos. El único partido que ha propuesto que se disminuya la sindicatura de cuentas de tres síndicos a uno ha sido el Partido Popular con la oposición del resto de los grupos. El único partido que ha propuesto que el Consejo Consultivo del Principado de Asturias disminuyera los miembros de ese consejo para ahorrar dinero ha sido el Partido Popular, y lo sigue diciendo, y con la oposición del resto de los grupos. El único partido que ha dicho y que ha propuesto que los consejeros de radiotelevisión autonómica pasaran de 15 a 9 ha sido el Partido Popular con la oposición del resto de los grupos que cobran sus consejeros allí. En fin, el único grupo todavía recientemente que ha dicho que se disminuyan las percepciones de los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado ha sido el Partido Popular con la oposición del resto de los grupos, especialmente de Izquierda Unida. Entonces, lecciones pocas, lecciones pocas. ¿Eh? Vale. Estuvieron cinco hablando en contra del Partido Popular. No, no, mire, los que hablan, hablan en su turno, como usted, exactamente igual. Usted no va a... es el portavoz para responder a todo el mundo. Mire, usted le doy un segundo turno brevemente. Bien. Cada uno ha empleado su turno. Pero si la brevedad encima se me acorta con sus intervenciones e interrupciones, pues entonces es más breve cada vez. Bueno, pues aprenda a resumir, señor Quiñones. Bien. Ya dije, quiere decir, aquí parece que unos son de derechas y otros son de izquierdas. ¿Eh? Quiere decir, gastar... Sí, desde luego. Gastar... Sí, sí, pero voy a poner un ejemplo para que se vea cómo la óptica... Si me dejan... Aparte de las risas, prefiero que se rían después porque si no me acortan más el turno. No pierda el tiempo que no le voy a dar mucho más. Mire, gastar 900.000 euros en romerías en el año 2009, si lo hubiera hecho el Partido Popular en este municipio, sería un despilfarro. Qué demagos. ¿Eh? Pero lo hizo Izquierda Unida, ¿eh? Con el Partido Socialista y fue una cosa muy progresista. Bien, pues de esos lodos y otras muchas más cosas, ¿eh? Tener cargos de libre designación, un periodista al servicio de la corporación cuando no se necesita para nada, etcétera, etcétera, es progresista. Oiga, haga el favor, vaya terminando. Bueno, ustedes hablaron de lo divino y lo humano en relación con los gastos. Entonces, yo podré también... Podrá el tiempo que yo le dé. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Es una réplica ya. Bien. ¿Puedo seguir? Puede ir terminando. Bien, ¿qué quiero decir? Y no quiero seguir ejemplos porque se podrían poner muchos. El último, aunque sea anecdótico, el de Paquirrín. Meca, si quisiera... Si el Partido Popular quisiera traer a Paquirrín a las fiestas de Navidades de... Bueno, mire, mire, mire. No siga porque a mí me ofende. Usted puede defender lo que quiere. No, no. Es que estoy poniendo el ejemplo... Según su ideología. El ejemplo de por qué... Según su ideología. Pero sin mentir. El Partido Popular miente. Y le digo por qué miente. No miento. Porque el ayuntamiento no traía a Paquirrín. Y usted lo sabe. Se le explicó por arriba y por abajo. Autorizaba al señor que fue adjudicatario de la carpa a traerlo. Y a cambio le exigía compensaciones para la cabalgata y para las fiestas. Es decir, que no lo pagaba al ayuntamiento. No lo traía al ayuntamiento, pero recibía compensaciones por permitir a ese señor que lo trajera. Por lo tanto, no mienta. ¿Eh? Hable con propiedad. Critique lo que quiera criticar. Pero sin mentir. Porque eso no se lo voy a tolerar. Como la siguiente mentira. Así de claro. No usted confunde la partida de turismo y festejos con la de fiestas. Se le llevan explicándose usted un poco duro para entender las cosas porque no quiere entenderlas. La partida de turismo y festejos va incluido todo. Subvenciones, asociaciones de festejos, etcétera, etcétera. Lo que es estrictamente festejos que gasta el ayuntamiento no es eso, señor mío. ¿Vale? Es el presupuesto. Era el presupuesto completo de la concejalía. En la cual va turismo, subvenciones, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, hay que meterlo así porque eso cala. Porque la mentira es más fácil de divulgar. Las verdades son más complicadas. A la gente lo morboso le gusta más. Pero esa es su política. Pero aquí usted no dice eso en mi presencia porque no es así. ¿Puedo seguir? No, no. Creo que ya está suficientemente claro. Dos minutos. Hombre, sí, no, catorce. Un minuto, por lo menos. Mire, si quiere, traiga el presupuesto aquí mismo y ahora de 2009. Y la partida de festejos es de 900.000 euros la gastada en ese año. Es de festejo solo, aparte de turismo. Eso se lo reitero yo, porque lo tengo súper estudiado. Y si quiere, vaya por el presupuesto y lo miramos aquí. Fue de 900.000 euros en festejos, aparte de lo de turismo. Pues mire, a ver si estudia mejor y se entera de cómo son los números municipales. No, tendrá que estudiar. Porque sigue usted mintiendo. Tendrá que estudiarlo usted. Sigue usted mintiendo. No miento. Porque es el presupuesto de la cosa. Es que no se entera de los presupuestos que gasta. Es el problema. Mire, faltosadas las mínimas. No, no, faltosadas. Eh, faltosadas las mínimas. Las faltosadas para su público, señor Quiñones. Le invito a que traiga el presupuesto. ¿Quiere callar un momento? Liquidado. ¿Quiere callar porque ya no tiene la palabra? Le invito a que lo traiga. Sí, sí, en el próximo pleno yo voy a traer el presupuesto. Bueno, pues traiga. Y va a quedar usted bien retratado. Exactamente. Ya veremos quién. A ver si la partida de turismo y festejos es la de fiestas. Ya veremos quién va a quedar retratado. Recuerden ustedes, recuerden ustedes. Señor Quiñones ha dicho que en el 2009 nuestro Gobierno gastó 900.000 euros en fiestas. Ahí está el concejal de festejos. Pregúnteselo. Recuerdenlo. Porque en el próximo pleno vamos a traer el presupuesto. Tráigalo, tráigalo. Bien, y ya para acabar, quiere decir… Le he dicho que ya. No. Le he dicho que ya. Ah, ya, ya no puedo seguir. Ya está, ya está. Ya está. Esto no es un mítin, ¿eh? No, no. Es una intervención en un pleno y una réplica, ¿eh? Ya está. Ustedes lo que hacen, sí, proponen reducir diputados. Ustedes ya sabemos que el sistema democrático, según esta, no les gusta nada. Ese va a ser el siguiente hachazo. Y aquí, a la política, toda la culpa es de los políticos. Habría mucho que hablar de los suyos, del Partido Popular y de todo lo que tienen ustedes encima. Que, qué casualidad que han ganado las elecciones, ya no se habla ni del Gürtel, ¿eh? Ya no se habla ni de eso. Habría mucho que hablar, ¿eh? De sus diputaciones, de sus asesores. Yo, si quiere, también paramos el pleno y bajo todos los asesores que tienen ustedes en Madrid. Por ponerle un solo ejemplo de un solo ayuntamiento, ¿eh? Y la millonada que significa y los sueldos que tienen. Si quiere, paro el pleno y lo bajo. Y nos retratamos aquí. Porque ustedes tienen una ley para aquí y otra para todos los demás. Porque ustedes están por encima del bien y del mal, hombre. Aquí un periodista es la del demonio. Vayan ustedes a Viles, vayan a Gozón, vayan aquí, vayan allá. Y ya no digo sus ayuntamientos grandes, porque si quiere, bajo todo lo que tiene la señora Botella, ¿eh? Lo tengo arriba todo. Todo, todo. O sea, ¿qué viene usted a decir aquí? Y aquí si eran los funcionarios y los pensionistas tener el sueldo que ustedes le rebajaron a los señores de la banca. Yo les digo una cosa. No son argumentos. Saben que no es así. Su problema electoral, mire, está ahí. Están haciendo todo, absolutamente todo lo contrario de lo que han hecho. Pero, además, ideológicamente. Tienen ustedes hasta a los jueces y a los abogados en pie, que nunca se vio en este país. Tienen ustedes hasta las mujeres. ¿Por qué se meten ahora con el aborto? ¿Por qué se meten con esto? ¿Ustedes en qué sociedad viven? ¿En el siglo XXI o en el XVII? Todo lo suyo es así. Si es que vendanlo como quieran. Pero no intenten aquí decirnos que esto es lo que hay porque no es así, señor Quiñones. Señor Galán. Bueno, me alegro que Quiñones no me haya contestado nada de lo que dije. Es una buena medida. No, pero, mira, usted dice que estamos hablando de las pensiones. Y ahora aquí vino, como siempre, como no tiene argumentos para defender las pensiones, viene hablando de todo más que unas pensiones. Pero, mira, voy a decirle las propuestas que usted dijo de quitar al procurador, de los diputados, son propuestas que yo… Pero vamos a los hechos, ¿eh, Quiñones? Ahora vamos a los hechos. Vamos a los hechos, mire. En sanidad, que era universal y gratuita, privada. El mercado laboral, el trabajo que tiene los derechos, no tiene ninguno. La independencia. Ahí no vamos a hablar porque ahí ya… ¿Para qué vamos a hablar de dependencia? Educación. Redujeron en 5.700 millones. Y si sigamos así, le contesto a las propuestas que usted hizo. Por lo tanto, está mejor callado y no dice nada respecto a las propuestas, ¿no? Mira, Zapateo rebajó el 5% de los salarios a los funcionarios. Usted lo criticó mucho. Y yo también estoy de acuerdo. Pero es que le he quitado la paga extra. ¿Sabe usted cuánto supone la paga extra? ¿Sabe cuánto supone la paga extra? ¿Sí? ¿Sabe cuánto supone? Pues más del 5%. Más del 5%. No diga que no. Porque a usted cuánto le quitaron del 5%. ¿Qué le quitan? 50 euros. ¿Lo quitaron al mes? Son 600 al año. ¿Cuánto cobra usted de paga? Para siempre. Bueno, no venga diciendo que para siempre. Para siempre no. No, que ustedes ahora no lo congelan. Ahora lo quitan la paga extraordinaria. Que es mejor. Así es más suave. No afecta a toda la gente. No afecta a toda la gente. No afecta al público, ¿no? Así de palabra. Pero al bolsillo sí. Que es lo que interesa. Y al señor Tamargo… Vamos a ver, hombre. Estamos hablando de recortes. Y nosotros hemos apoyado las tasas y los impuestos. Y yo no tengo por qué pagar a uno que va a la piscina, la hora que va a la piscina. No tengo por qué pagarla yo, que la pague el que va a la piscina. Y si hay que subir a la piscina el 50%, se sube el 50%. El recorte es otra cosa. Y los recortes que hicieron este ayuntamiento, vuelvo a repetir. Alguno a lo mejor no está acertado, pero a lo mayor de ellos creo que sí están acertados. Y respecto a la transistencia que usted dice, la transistencia, era una subvención que teníamos del Estado. Y nos la quitaron. Y nos la quitaron. Sí, sí, la quitaron. Y ahora tenemos que buscar los medios para poder atender a esas personas. Bueno, pues mira, al principado, en sus propuestos, va a meter 500.000 euros. Algo menos tenemos que pagar. Pero bueno, alguien tendrá que pagar o no. Pero no es preocupado del ayuntamiento, ni mucho menos. Y el servicio de domicilio es lo mismo. Había una subvención. Y el plan concertado ahora… A mí me parece que son 200 millones de euros para el plan concertado. Bueno, pues veremos si nos llega para todos. Y si no, alguien tendrá que pagar una parte. Porque aquí este ayuntamiento está acostumbrado a darlo todo gratis. Aquí éramos todos muy buenos, dábamos todo gratis. Cuando había dinero, cuando había dinero, se daba gratis. Pero es que ahora no lo hay. Y habrá que intentar valorar y que cada vecino pague lo mínimo posible. Pero, claro, el servicio no lo vamos a quitar. Creo yo, no sé. Señor Tamargo, y finalizamos con el señor Garrido. Eso, con usted, finalizamos. Bueno, yo simplemente doy una pequeña aclaración a lo que dice el señor Galán. Vamos a ver. Yo no quiero entrar ahora en un debate que siempre ya tuvimos en su momento. Es decir, si usted puede justificar que haya un desfase de 150.000 euros en el patronato de deportes y otro tanto en el patronato de autocultura, y usted lo ve normal, y en vez de hacer una gestión adecuada considera que lo que tiene que hacer es subir los impuestos, pues entonces no tengo nada que decir. Señor Garrido. Mire, señor Quiñones, tengo que felicitarlo. Lo reconozco y yo cuando veo algo que surge, aunque sea mi contrario, lo felicito. Tengo que felicitarlo porque ha conseguido llevar el debate al campo que usted quería. Es decir, hemos traído una moción para discutir el tema de las pensiones y terminamos discutiendo la política municipal. Enhorabuena. Mire, voy a darle cuatro pinceladas. Nada más, porque yo por lo menos no voy a caer en su juego. Mire, unas pinceladas así, para tener rápido, porque yo creo que ya está todo dicho ya y todos sabemos por dónde andamos. Mire, la banca privada también tiene su burbuja inmobiliaria y fuerte, y también recibe dinero del Estado y fuerte. No sé exactamente la cantidad que recibe la banca privada, y digo privada lo que eran los bancos que todos conocemos, pero estoy convencido que con la aportación que le está dando a esa banca privada no haría falta ni tocar los recortes, a las pensiones, ni tocar la paga extra a los funcionarios, ni aumentarle dos horas y más de trabajo a la semana, etcétera, etcétera. Convencido, solo con lo que recibe la banca privada. La banca pública, hombre, qué casualidad. Mire, las cajas de ahorros, que vamos a llamarlo así, las más endeudadas son las que gestionaron ustedes, con mayorías absolutas. Las más endeudadas, la de Madrid y la de Valencia, las más endeudadas. Es decir, que no den…, es decir, se han sido ustedes. ¿Y por qué lo han sido ustedes? Muy sencillo, porque su política, lo han hecho aquí en este ayuntamiento, ya que hablamos del ayuntamiento, lo hagamos aquí, lo han hecho ustedes con los servicios. Ustedes han dejado caer los servicios, hacen que no funcionen, porque esto es una porquería, no funciona, hay que privatizarlo. Es su política. Metieron a las cajas de ahorros en un callejón sin salida para privatizarlas. Y ahora hicieron lo mismo con todo, con el servicio de recogida basura, con el agua, etcétera, con la limpieza. Ya se lo dije en una ocasión, su alcalde, cuando se privatizó la recogida de basura, decía que cogerse que estaba dando un buen servicio, que no…, pero bueno, había que privatizarlo, porque era su política, la suya, su partido. Que yo tengo dudas que la de Pepelón fuera, estuviese a gusto con privatizarla, pero seguro que se lo impusieron y terminó privatizándolo. Pero es eso. Ustedes lo dejan caer, lo hunden todo, para privatizar lo que persiguen. Una buena gestión en la banca pública garantiza un Estado de derecho en condiciones, garantiza que las empresas autónomas, el pequeño comercio y la pequeña empresa, pueden recurrir a esa banca con unos créditos más baratos. Y tiene una garantía detrás que sería el Estado. Eso lo garantiza si se hacen como es debido. Y luego hay unas personas que tienen que fiscalizar y no han fiscalizado, unos del partido anterior y otros del suyo. Por lo tanto, son responsables ustedes. Y en todo caso, echen la culpa a los compañeros socialistas de la parte o de la coparte que les corresponda, pero son responsables tantos unos como otros. Y no engañen al pueblo, al ciudadano de pie. Hay que recortar, recortemos. Yo digo que no. Ustedes quieren recortar algo que posiblemente mueva los pilares de la democracia en este país. Pero no tocan otros para nada. Es que a la Iglesia no se le puede pegar un recorte grande. La Iglesia es la institución de este país que más subvenciones recibe. No se le puede pegar un recorte en condiciones. Y el que quiera ir a misa, que lo pague. Como el que quiera ir a la piscina, que la pague. El que quiera mantener ese servicio, que lo pague, de su bolsillo. Pero ¿por qué tienen que contribuir el Estado a eso? Pregunto. ¿La Casa Real no se le puede meter ningún recorte? Yo no digo que a mí me sobra. Pero ¿no se le puede meter ningún recorte a esa, viendo lo que se ve? Yo creo que sí. El Ejército. No se le puede tocar un recorte. Yo veo cosas del camino. Hay países con un Ejército en mejores condiciones, con menos que, al final y al cabo, lo único que no es posible para, no sé, para defendernos de Portugal o Marrocos, que lo dudo. Que lo dudo. Pero bueno, no se puede recortar por ahí. Si de verdad que estamos en crisis y si de verdad que hay necesidades, pues a mí me sobran soldaditos. Yo quiero la policía y la Guardia Civil. Pero me sobran soldaditos. A lo mejor recortan por ahí. No habría que tocar las pensiones de los ciudadanos de este país. Y en la política municipal, mire, usted saque la porquería, airea la porquería que quiera, pero ustedes tuvieron periodistas liberados, tuvieron arquitectos liberados. No sé si tuvieron también, que es que yo no estuve en los dos mandatos del señor León, yo no estuve en esos mandatos. No sé si también algún cargo político también liberado. Yo creo que hasta tuvieron cargos, aparte de la alcaldía, tuvieron cargos políticos liberados. Nosotros no. Sí, yo creo que sí. Hablo de memoria, pero creo que sí. Y luego, mire, los presupuestos. Usted seguirá hablando de los 900.000 euros de festejos, de presupuestos de este ayuntamiento, de deuda, diga lo que quiera. Pero igual que dice que ha ganado las elecciones en Galicia y que las ha ganado, bueno, ha ganado en Galicia, es verdad, ha subido en Euskadi, ha subido en Cataluña, muy bien. Eso, el presupuesto de 2008, 2009 y 2010, ya están sentenciados por ciudadano. Ya lo han sentenciado los ciudadanos de Castrillón. Izquierda Unida subió dos concejales, el PSOE, el PP, perdón, perdió dos concejales. Ya está sentenciado. Es decir, lo haríamos muy mal, pero hemos subido dos concejales y ustedes han bajado dos. Nosotros subimos uno y ustedes han bajado dos. Tres, pues fíjese, más todavía, bajaron tres concejales. Es decir, fíjate si tratan sentenciados. Usted siga criticando la política pasada, no pasa nada, pero los ciudadanos ya la han... Yo creo que debemos de pasar página. Entiendo que este debate no se debe de reproducir pleno tras pleno en este municipio, porque ya vamos con muchos plenos ya discutiendo la política pasada. Ya estáis sentenciados. A partir de las nuevas elecciones, cuando debemos de discutir lo nuevo, lo viejo, ya está sentenciado. El resultado ya está aquí. Bien, ya no me acuerdo si está votado o no. No está votado, ¿no? Votos a favor. Siete Izquierda Unida. Sí, sí, está votado. No, no, no. ¿Por qué no estamos en el otro? No, no, no. Fue discusión, no. Fue debate. Fue debate todavía. Ah, fueron señalando lo que iban a decir, ¿no? Exactamente. Siete Izquierda Unida, tres partidos socialistas, tres foros. Votos en contra. Seis partidos populares, abstenciones. Una no ha escrito. Pasamos al siguiente punto, expediente 578, barra 2012. Corporación Municipal 2011-2015, renuncias y otros. Renuncia de don Ramón Cesario Álvarez López a su condición de concejal del Ayuntamiento de Castrillo. Ha sido presentada en el Registro General del Ayuntamiento, con fecha 20 de diciembre de 2012, la renuncia al cargo de concejal por don Ramón Cesario Álvarez López. Este concejal había tomado posesión, tras ser proclamado electo en las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011, dentro de la candidatura presentada por el Partido Popular, que obtuvo seis candidatos para el Ayuntamiento de Castrillón. Procede en este momento que el Pleno Corporativo tome conocimiento de esta renuncia y que de ello se remita certificación a la Junta Electoral competente, con indicación expresa del nombre de la persona a la que corresponde cubrir la vacante. Resulta que correspondería cubrir la vacante al candidato que figura como número siete en esta lista electoral del Partido Popular, y es don José Antonio Fernández Alonso. Por lo tanto, debe quedar el Pleno enterado, en primer lugar, de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Castrillón de don Ramón Cesario Álvarez López, candidato número cinco de seis que fueron proclamados electos en la lista presentada por el Partido Popular a las pasadas elecciones municipales de 22 de mayo de 2011, y, en segundo lugar, de que procede solicitar a la Junta Electoral Central su sustitución proponiendo para cubrir la vacante a la persona que ocupaba el puesto número siete en la lista presentada por este Partido Popular a las pasadas elecciones municipales, y que es José Antonio Fernández Alonso. Ramón. Muchas gracias. Bueno, ya que va a ser la última vez que me vais a escuchar en público, os pido un poquitín de paciencia, porque a lo mejor me alargo un poco más de lo debido, que, como sabéis, tengo tendencia natural, ya que el Pleno tampoco fue excesivamente largo. Bueno, antes de nada, quiero saludaros a todos cordialmente y dar una sentida bienvenida a la Corporación, a María del Mar, que sustituye a una compañera como Maica, de la que, sin duda, yo al menos guardo un gran recuerdo. Al tiempo, también le doy la bienvenida a la nueva secretaria, señorita Paz, y le deseo éxito en su gestión, que, en definitiva, redundará en beneficio de Castrillón. Desde joven, muy joven, al igual que muchos de vosotros, he sentido la llamada del servicio a la comunidad, a la cosa pública, y desarrollé mi vocación a través de diversos puestos profesionales y en cargos de representación, no siempre políticos. Siempre he actuado desde una línea liberal y democrática de centro, con errores y aciertos, pero siempre con voluntad de hacer las cosas lo mejor que he sabido y he podido. Accedí por primera vez al ayuntamiento en el año 87, ya llovió. Venía entonces en representación del CDS de Adolfo Suárez. El ayuntamiento estaba en bancarrota. Recuerdo que no había ni libros contables. Llegamos todos por vocación política, de todos los grupos, ¿eh? No había dietas. No, recuerdo que se cobraba como unas 2.000 pesetas al mes o una cosa así. Era alcalde un buen amigo, Ricardo Ulpiano, y la verdad que nos crecían los enanos. Yo recuerdo que a él, todavía hoy se lo digo, oye, es que estabas gafado, se nos hundió el muro de Salinas, se nos hundió este ayuntamiento. Bueno, hubo un montón de aventuras muy curiosas. En el año 91 inicia su mandato Luis Ferro. Gran relaciones públicas y mejor persona. Él pondrá las bases para sacar al ayuntamiento del atolladero económico en que se encontraba. Curiosamente, no pudo repetir como cabeza de lista. Posteriormente, voy a grandes rasgos, porque no se trata de hacer la memoria municipal, pero posteriormente los desencuentros entre Izquierda Unida y PSOE hacen que el PP con mayoría relativa llegue por primera vez al Gobierno municipal. Se acababa de disolver el CDS y yo opté por el PP como vehículo de mi participación política, siempre defendiendo una postura de centro moderado. Yo figuraba como número dos en la lista. Sacamos diez concejales al borde de la mayoría. Pero, curiosamente, el encuentro entre Izquierda Unida y PSOE nuevamente, no miento, sacamos diez concejales. Y ese desencuentro propició que nosotros llegáramos al Gobierno y supe lo duro que es gobernar cuando no se cuenta con una mayoría. Ángela es testigo de más de una vez, de ir a llorarle, a ver si arreglamos estos dos caminos o tres. Sí, pero tienes que arreglar estos otros cinco y salirte con ella e ir a ver a Arias en el otro lado y andar. Bueno, pero creo sinceramente que en aquel momento hicimos una buena labor, a pesar de las dificultades que teníamos. Sin embargo, es curioso que al final de aquel mandato para mí fue el mayor borrón que nunca pude obviar del todo. Juro que trabajé con dedicación plena, máxima honradez y fidelidad absoluta al alcalde, pero creyó, y así me lo dijo, y lo dije públicamente más de una vez, que yo le hacía sombra y decidió prescindir de mí en el mandato siguiente. Son los cuatro años que estuve fuera del ayuntamiento desde el año 87. Aceptado. Continué con mi trabajo de base en el partido y hoy, que curiosamente he hecho la vista atrás, de aquel grupo de compañeros que el alcalde entonces seleccionó, salvo Marucci y Lamas que permanecen en el PP, y el resto todos han buscado acomodo político en otros partidos. Reconozco que tres años después una calumnia sin fundamento con el único fin de impedir que yo volviese al ayuntamiento me ocasionó el mayor disgusto de mi vida. Hube de rumiar amargamente la injusticia de la denuncia hasta que el juez dictó condena y puso a cada uno en su sitio. Verdaderamente hoy visto con la perspectiva del tiempo pelillos a la mar. En el año 2007, con Quiñones como número uno, obtenemos nueve concejales, la mayoría relativa. Pero efectivamente, en esta ocasión, el buen entendimiento entre el PSOE y Izquierda Unida hizo que nosotros no llegáramos a gobernar. Y ya en el 2010, la división del centro-derecha nos llevó a la situación en que estamos hoy entre Foro y el Partido Popular, aunque procedamos todos más o menos del mismo sitio. Os aseguro que en todo este tiempo he tratado de aportar al ayuntamiento lo mejor de mí mismo. Ideas que unas veces se han visto plasmadas en la realidad o bien han contribuido a modular las de otros compañeros. Sin duda, he cometido errores que otros me habéis ayudado a corregir. ¿Y qué me dio el ayuntamiento? Me preguntaba yo cuando estaba escribiendo esto. Pues lo digo sinceramente, me dio vida, vida. Me dio vida porque me permitió hacer algo que a mí me gusta, lo que era mi vocación, a mí siempre me gustó esto. Y me da una pena enorme tener que dejarlo, pero los imperativos de todo tipo me obligan a ello. Pero me dio vida. Y además de darme vida, lo digo sinceramente, me dio muchísimos amigos, también enemigos, también enemigos, ya lo creo, pero en mucha menor medida. En mucha menor medida. Hoy presumo de ser amigo de todos y cada uno de los concejales que en algún momento han sido compañeros de corporación. Políticamente, hemos mantenido nuestras diferencias. Hoy acabamos de tener un ejemplo de un pequeño rifirrafe y hasta algún disgusto. Pero nunca ha pasado ninguna de estas situaciones al plano personal. Otro tanto puedo decir del conjunto del personal municipal que siempre me ha atendido con una dedicación y esmero que nunca agradeceré suficientemente. En la hora de mi despedida política, quiero tener un especial recuerdo para el movimiento asociativo de Castrillón. Parte fundamental del desarrollo del Consejo, sobre todo en la zona rural. Y en este año, de forma especial, felicitar a la Asociación de mi Pueblo, San Martín de la Aspra, y su presidenta, por el impulso de actividad que ha sabido imponer en la asociación que representa. Gracias a todo el movimiento ciudadano por las atenciones que siempre han tenido y tienen con la corporación municipal sin preguntar a nadie de qué línea política es ni qué ideología lo mueve. En estos años hubo momentos especialmente tristes. Yo recuerdo uno que me impactó y que fue, y es el momento de recordarlo, el fallecimiento tan pronto y tan joven de Guillermo Ballina. Lo recuerdo de manera especial porque acababa prácticamente de tomar posesión y era un hombre de gran valía. Y más recientemente, aunque ya con edad más avanzada, recuerdo también a dos buenos amigos y compañeros de partido que fueron Luis Arenas y últimamente Adolfo Araujo. Pero tras las penas, a Dios gracias, siempre vienen las alegrías. y de eso tuvimos bastante con la llegada de un montón de vástagos en estos últimos años. Rosa, José Ramón, Yasmina, Esther, Inma, incluso Geli Panera, que llevó el embarazo de su hija como si fuera propio y hoy acabo de ver a María del Mar embarazadísima, lo que te deseo que te venga con una felicidad absoluta. Según el CIS, los políticos son el tercer motivo de preocupación de los ciudadanos. Antes lo comentaba Garrido y no es extraño, ya que las encuestas se hacen a nivel nacional y la corrupción, por desgracia, por desgracia, está presente en la mayoría de los partidos. Son una minoría los corruptos, pero, como siempre, son los que más se notan y están metidos en el tuétano de la política y eso hace un daño que no me extraña que las encuestas del CIS arrojen el resultado que arrojan. Pero, como digo esto, lo digo porque estoy convencido que si las encuestas del CIS, que si la encuesta del CIS se realizase únicamente en Casterión y teniendo en cuenta únicamente los políticos locales, la corporación, en una palabra, estoy seguro que el resultado hubiera sido completamente, sería completamente diferente. Y lo digo sinceramente porque creo que aquí todos venimos a trabajar por vocación política y no buscando negocios inconfesables. La transparencia es la norma de esta casa y mucho tiene que ver en esto, como no, el gran plantel de funcionarios de primer nivel de que disponemos. y aquí tengo que citar de manera especial al de Bildio, a Jesús Valledor, porque es el tío que guarda la caja, que guarda las perras y es el tío que te dice que no con una sonrisa y una cara de buen humor que tiene, oye, pero buen chaval, y está negándome lo que le estoy pidiendo. Pero gracias a ese control tenemos y tendría que citar a otros muchos, pero no se trata de ir citando a cada uno de los funcionarios. Hay que reconocer y lo decimos muchas veces, en privado y en público, nuestra corporación es la más económica de todos los ayuntamientos, de nivel semejante o presupuesto semejante, yo me atrevería a decir, no tengo información, pero me atrevería a decir que de España, donde efectivamente solamente está liberada la alcaldesa y los concejales disponen de unas dietas bastante ajustadas y además últimamente recortadas. Por lo tanto, creo sinceramente que en un momento de crisis tan profunda en que tantos vecinos lo están pasando mal, nuestra corporación es ejemplar y está, me consta, haciendo lo posible y lo imposible por ayudar a quien lo necesita a pesar de las estrechezes económicas en que nos estamos moviendo. Ya voy terminando. En conjunto, mi paso por el ayuntamiento arroja desde mi punto de vista, que obviamente no tenéis por qué compartir, un balance francamente positivo. Solo me queda decir que en el 87, cuando llegué al ayuntamiento por primera vez, lo hice con la cabeza alta y las manos limpias. Y asimismo, salgo hoy de él. Bueno, si acaso con la cabeza más gacha, porque entre los años y la enfermedad, la cabeza va para allá, va para abajo. Gracias a todos por la atención prestada. Os deseo de corazón toda clase de aciertos en vuestra gestión que únicamente redundará en beneficio de Castrío. felices fiestas a todos y ojalá pudiera deciros lo de próspero año nuevo. Pero eso ya lo veremos o no, como dice Rajoy. Un fuerte abrazo a todos que si la alcaldesa se acerca a mi banco, personalizaré en ella con sumo gusto. Muchas gracias. 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 Ramón, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la despedida, muchas gracias por tus palabras de recuerdo para todos en plan positivo y de verdad si hubiera sido 28 de diciembre yo pensaría que nos estabas tomando el pelo porque verte a ti salir del ayuntamiento y salir de la política así, pues sabiendo lo que te gusta y lo que te presta todos entendemos que motivos superiores tienes y que además tienes mucho todavía en la vida por lo que pelear, por lo que sufrir. a mí no me ha gustado nada esto que has dicho no sé la última, no se dice nunca la última, se dice la penúltima por si acaso, ¿vale? No digas nunca más la última. Yo si te conocí en el 99 cuando entré aquí, efectivamente cuando estabas estabais gobernando en mayoría y me acuerdo que te puse el nombre de Maquiavelo, ¿te acuerdas? porque te iba muy bien y a ti y a mí no, porque si es verdad que negociabas por aquí, negociabas por allá. Yo tengo que decir siempre tuviste talante y cintura y supiste, bueno, pues no así como otras personas que muchas veces son más intolerantes, contigo siempre fue fácil hablar, unas veces se llegaba a un acuerdo y otras no, pero como tú dijiste antes, aquí acabó y aquí tomamos el café y aquí empieza lo personal. Por lo tanto, yo te deseo de verdad mucha suerte, espero que nos sigas visitando y te deseo una pronta recuperación y verte otra vez correr por ahí como te veíamos hasta hace poco. Muchas gracias por todo tu trabajo en este ayuntamiento, Ramón. Gracias. Señor Tamargo. Bueno, Ramón, querido amigo, nos faltan las palabras para definirte. Has estado desde el principio ahí ayudándonos en nuestros comienzos en la vida municipal, respetando a la vez nuestra identidad. Has sido un compañero con corazón y a la vez con carácter, siempre fiel a tus principios y sin dobleces. Sin tu presencia el ayuntamiento estos meses estaba un poco más vacío. Espero que tu fuerza interior y tu optimismo del que siempre hiciste gala te sigan acompañando muchísimos años y como tú bien dices, con las malas hierbas no se puede. Que sepas que contarás siempre con nuestro apoyo y cariño y gracias por todo lo que has hecho por nosotros y un grandísimo abrazo. Señor Galán. Bueno, políticamente, viendo el currículo, no tengo nada que decir. Creo que es un currículo bastante intenso. un currículo que has hecho mucho por Castrillón, aunque, como dices tú, a veces acertadamente, otras veces no acertadamente, pero yo lo que he hecho de menos es las charlas que tenemos todos los días, una orina, discutiendo ahí, para mí o para mal, pero bueno, discutíamos todos los días y tú yo, quizá por la cercanía de despacho, pero bueno, que eso vamos a echar de menos y solamente te deseamos una pronta recuperación y que te quiero ver por aquí otra vez, no a menudo, pero por lo menos una vez a la semana que vengas dando la guerra, porque si no, te echamos de menos que tienes que darnos la guerra y ponernos un poco, darnos un poco caña, ¿vale? Señor Garrido, y después el señor Pau. Desde el Grupo Municipal Izquierda Unida lamentamos tu dimisión. Hubiéramos preferido que esta se produjera por no haber salido el ECTO, lógicamente, pero la vida es así y no como nos gustaría. A lo largo de tu vida has dedicado mucho tiempo y trabajo a este municipio, quizás demasiado, pero los que llevamos el gusonillo de la política como tú, todo nos parece poco. Por eso, desde el Grupo te lo agradecemos. No hemos coincidido muchas veces en nuestros puntos de opinión, cosa lógica, ya que defendemos diferentes principios. Hemos confrontado y discutido mucho, quizás algunas veces con demasiada vehemencia, pero tú siempre has sabido salvar las distancias, quitar hierro y has sabido mantener buenas relaciones con todos, cosa poco frecuente en política. Lo cortés no quita lo valiente y tú lo has sido hasta el final. Por todo ello, desde mi grupo, te damos las gracias y te deseamos mucha suerte. Teo. Bueno, don Ramón, yo antes de llegar al Ayuntamiento no te conocía personalmente. En este poco, más de medio año que llevamos conviviendo, he visto en ti una persona con un gran fondo y como político una persona con muchas tablas. Sé que estás tomando una decisión muy dura porque la política para ti pues es parte de tu vida y creo que es una gran pasión, como ya dijiste. Por eso, te deseo toda la suerte del mundo en estos momentos y que sepas como bien dijiste antes que tú aquí tenías muchos amigos que en mí tienes otro. Sí, señor Quiñones. Bien, después de todo lo que se dijo aquí, poco queda por decir, pero obviamente si hay alguien que vamos a echar en falta a Ramón somos sus compañeros. Se dice y es cierto que no hay nadie imprescindible en la vida ni en la política ni en las profesiones ni en ningún... pero hay gentes que lo parecen y una de las gentes que lo parece es Ramón. Todos lo sabéis, Ramón es una persona que aparte de sus valores personales como amigo, como compañero de política empezamos ya hace mucho tiempo antes de que nos incorporáramos a la política institucional en el año 83 recuerdo yo en el año 84 con reuniones de aquel partido que fundó Adolfo Suárez después de disolverse la UCD el CDS Adolfo Suárez por cierto también una persona que quiero reivindicar aquí que en su momento fue un político incomprendido pero creo que es uno de los españoles más insignes que hay en estos momentos en vida. En ese momento pues empezamos en político éramos bisoños pero después nos incorporamos poco a poco a las instituciones en el año 87 él se incorporó en este ayuntamiento en Castrillón con Adolfo Nuevo Nacho que está ahí presente y David Martínez que eran los cuatro concejales del CDS y yo por mi parte me incorporé a la Junta General del Principado como diputado regional seguimos viéndonos reuniéndonos con nuestros avatares políticos y vivimos lo que fue muy duro que fue la práctica disolución del partido y en aquel momento llegué a ostentar a la Secretaría General en Asturias yo creo que es una oscurción política porque desaparecer un proyecto político es una cosa dura cuando crees que crees en él pero después Ramón y con Masimino Pacho que estaba por ahí creo que sigue por ahí que estaba también en el CDS pues optaron por entrar en el PP se incorporaron al ayuntamiento yo me pasé 15 años fuera de la política aunque después también me incorporé al al Partido Popular y en todos estos años con discusiones con desencuentros en algunos momentos pero siempre llegamos a un acuerdo siempre en Ramón aparte de sus valores personales su podrías discutir pero a los dos minutos ya se le había pasado en Ramón hay que destacar desde el punto de vista político su capacidad y su vocación política y en eso quiero hacer hincapié en reivindicar la política con mayúsculas porque están denostada completamente actualmente la política como bien dijo Ramón y yo quiero recuperar dentro de lo posible el valor de la política porque es muy peligroso deslizarse por la crítica y misericordia a los partidos la crítica y misericordia a los políticos porque los políticos y los partidos están formados por personas y las personas tienen fallos y es evidente que hay que mejorar mucho en cuanto a democracia interna en los partidos en cuanto a la capacidad política dedicación política pero yo creo que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos y se empieza criticando a los partidos y a los políticos y se acaba no se sabe dónde en qué régimen es políticos por tanto yo quiero reivindicar la política como vocación de servicio a los ciudadanos y eso no quita los políticos no somos santos evidentemente tenemos nuestras vanidades tenemos también nuestros legítimos siempre que sean legítimos intereses particulares pero evidentemente prima yo creo en la inmensa mayoría de los políticos la vocación política y de servicio a los ciudadanos cada uno desde su óptica y lo bueno es debatirlo como aquí hubo un debate intenso pero es un debate político es decir cada uno defiende sus ideas yo siempre soy de los que pienso que la verdad nunca es no es patrimonio de nadie siempre hay porcentajes de verdad cada uno tiene su parte de verdad el problema es dar siempre quien tiene la mayor parte entonces yo quiero hacer en esta despedida de Ramón que yo espero que no sea una despedida sino un hasta pronto hasta que se recupere y vuelva por el ayuntamiento en funciones de asesoría de lo que sea y obviamente en el partido donde sigue siendo secretario del partido en Castrillón quiero hacer en esta despedida momentánea un homenaje a los políticos de raza como es él de vocación política de servicio político y que está por encima de las discrepancias políticas de los errores que se puedan cometer pero siempre con la idea de servir al pueblo porque la política sobre todo a nivel municipal lo sabemos lo que nos dedicamos a ello y no es cuestión de lamentarse porque no estamos aquí obligados a estos niveles te crea más problemas que satisfacciones muchas veces entonces no creo que nadie se dedique a la política por intereses particulares especiales entonces creo que eso hay que reivindicarlo porque hoy estamos nosotros aquí pero mañana estarán otros y otros nos precedieron y creo que hay que reivindicar el valor de la política para que todos los ciudadanos sean llamados se sientan llamados a participar en ella y no a repelerla porque ya digo que eso es muy peligroso y puede ser la apertura a otros sistemas y a otros regímenes políticos que sabe Dios a dónde nos llevarían entonces yo quiero en ese sentido y creo que es el mejor homenaje a Ramón en su despedida reivindicar los políticos de raza los políticos de vocación los políticos con capacidad y criterio como tiene Ramón y en ese sentido no quiero despedirlo porque yo estoy seguro que se recuperará y podrá venir al ayuntamiento con asiduidad y por supuesto al partido y lo tendremos aquí para lo que podamos y para lo que nos aconseje que siempre serán consejos de un político con capacidad y criterio entonces yo en ese sentido quiero animarlo desde nuestro grupo nosotros lo vamos a echar lo estamos echando ya mucho de menos en estos tres meses trataremos de reajustar las funciones se incorpora también otro querido compañero ahora José Antonio Fernández Alonso que ya fue concejal en la anterior legislatura pero que es evidente que el hueco de Ramón va a ser muy difícil de rellenar entonces por eso espero que pronto se recupere y lo podamos tener aquí aunque se no sea en un puesto directo de concejal porque la renuncia es irreversible por lo menos en esta corporación entonces nada más que desearle lo mejor sabe que nos tiene a su lado sabe que cuenta con nuestro apoyo y por supuesto de la mayor parte de los vecinos de Castrión y de toda corporación y esperar que todo vaya bien y que este año sea de verdad un próspero año en lo que más importa que es la salud solo te decimos hasta luego Ramón bien pasamos al siguiente punto resoluciones dar cuenta algún grupo quiere alguna resolución no y el último control de órganos de gobierno ruegos y preguntas no bueno pues desear a todos los vecinos y las vecinas de Castrión y a todos y todas que estáis aquí hoy el más próspero dentro de lo posible que podamos tener el 2013 sobre todo en salud pero sí me gustaría pues que nuestros vecinos y nuestras vecinas pues no tuvieran pues no tuvieran muchos problemas ni de trabajo ni económicos etcétera espero que que el municipio de Castrión no le afecte demasiado y y nos veremos en la cabalgata que tengáis buen año toda la corporación también que sea positivo para para nosotros que se nos ilumine bien para dirigir este municipio las ideas y como levantamos la sesión y como es un pleno ordinario si alguien del público quiere decir algo es el momento bien pues muchísimas gracias a todos gracias